La racha empezó ante el Atlético Madrid, fue un 21 de septiembre del 2016, y nunca más paró. En esta liga, el Barcelona saldrá al campo de juego no solo a defender el liderazgo del campeonato. También saldrá a relucir un impresionante récord cada vez que juega en su casa, el Camp Nou, no ha perdido en sus últimos 32 partidos ligueros en su terreno, con 27 victorias y 5 empates. El historial del Barça contra todos los equipos de primera Nou, no es la racha más larga del equipo catalán en su historia. Antes, en 2014, tuvo 31 partidos invicto en casa, con 30 triunfos, y 1 empate, aunque la mejor histórica fue entre 1973 y 1977, con 67 encuentros sin conocer la derrota, con 55 triunfos y 12 igualdades. El primer empate de la racha del equipo de Valverde fue, justamente, ante el Atlético Madrid, 1 a 1. La lista sigue con Málaga, 0 a 0, Real Madrid, 1 a 1, Celta, 2 a 2, y Getafe, 0 a 0, los números reflejan un predominio a larga distancia. Barcelona no pierde desde el 2016 en su casa, de hecho, de esta larga cadena, 17 encuentros le pertenecen a Luis Enrique.